¡Esta vez funcionará! Plagg, no te quedes atrás. ¿Paramos por un poco de queso? ¡Ja! ¡Te atrapé! Plagg, ¿dónde estás? ¡A laboratorio rápido! Toma un retalle de plástico. Nariz roja. Elige pintura. Inserta lentes. Filtro de malla. La mascarilla respiratoria está lista. Finalmente, ambos son míos. ¿Dónde está mi maleta? Nadie puede detenerme. Déjanos ir. No, el mutaje no los convertirá en villanos. Me servirán. ¡Ja, ja, ja! Estamos listos para hacer el mal. Destroyamos París. Vamos a las travesuras. Esta muñeca rota espera transformarse. Elige la correcta. Es lo que necesitamos. Dibuja ojos. Destaca los labios. Algo falta. Peluca de lana ecológica. Toma pintura. Restos de tela. Los patrones están listos. Agrega la máscara. Guantes con estilo. Bienvenida a la magnífica Shady Bug. Echemos un vistazo a la panadería de la ciudad. Guau, quiero ese pastel. ¿Hay otro? No, ese era el último. Oh, no. Quédense dónde están. De mal dinero, díganle adiós a los dulces. ¡Lady Bug! ¿Necesitan mi ayuda? ¡Dicky! Estoy aquí. Transformación. ¿Quién me llamó? No eres fuera del camino. Esto es mío. Sin dinero no hay problema. Tráeme el saco. El montaje no convierte a Marinette en Shady Bug. ¿Quién ayudará a los residentes de París? Un paquete para la Lilú. Desempaca. ¡Hurra, materiales! Pega el marco. Adjunte escalones. Plateado. Esta escalera te ayuda a alcanzar la meta. ¡Oh! Un gatito queda atrapado en el árbol. ¡Deprisa! Dale me gusta para salvarlo. Pequeño, ¿cómo te alcanzo? No tengas miedo. Se salvará. ¿Lady Bug? Esta niña necesita ayuda. ¿Qué? Mi gatito está atrapado en una rama. No hay problema. Súper oportunidad. ¿Dónde está? ¿Una escalera? ¡Gatito! ¡Hurra, baja! Por favor, ¿lo creíste? ¡Más alto! ¿Cómo lo bajamos? ¿Dónde está Katnoy? Nueva apariencia, nueva muñeca. ¡Voilá! Sombrero verde. Peluca encima. Toma pintura. Enfatiza los labios. Ahora la ropa. Prepara piel sintética. Los patrónes están hechos. Traje elegante. Pruébalo el mono. Falta algo. Púas de pegamento caliente. Añade detalles. Pega la cola. Nadie debería enterarse. Clon no va a reemplazar al habitual gatito. El día de Adrian comenzó con una sesión de fotos. Sí, eres una estrella. Del otro lado. Antonio, mi pierna duele. Hace un lado. ¿Lady Bug? No olvides a Fluffy. Antonio, descansa. ¡Plan! ¡Garras! ¡Adrian se transformó en Clon no! ¡Qué conmoción! Toma papel de espuma. Recorta un círculo. Agrega textura. Enrolla el cono. Un poco de arcilla. Una pizca de cada color. Haz bolitas. Una torre de helados. Una ración para los verdaderos golosos. ¡Mira esta fila! ¡Hay suficiente para todos! ¡Háganse un lado! ¡Muévanse! ¿Qué sabor quieres? Quiero este, 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 este y este. ¡No conseguimos nada! Los bebés tienen hambre. Elige material. Empaque. Sella la pared. Piezo de plástico. La roja. Pégalos al espacio en blanco. ¡Vaya! El rojo lo hace mejor. Cubre con esmalte de uñas. Binoculares elegantes para Ladybug. Serán útiles. ¿A dónde lleva Shadybug todo el dinero? ¡Haz pesado! ¡Hay un cebo! ¡Un rastro de dinero! Binoculares en su lugar. Debo esconderme. Veamos. ¡Dinero! ¡Adiós helado! ¡Todo mío! ¡Vamos, vamos! ¡Te atrapé! ¡Qué belleza! Estoy encantado. Bueno, tal vez seas útil. Dos villanos en una ciudad. Eso es demasiado. Toma espuma de polistireno. Usa un punzón. Pilas rectas. Pinta con acrílico. Envejezelo un poco. Ten cuidado. Shadybug y Clonois dieron un paseo romántico. Espera. ¡Guau! Linda joya. Me queda bien. Clon, necesito un urgentemente. ¿Me amas? Por supuesto. Entonces, ¿o un ladrillo? Apártate, amor. Déjame ver. ¡Vamos, rápido! ¿Qué has hecho? El maestro Banfú encontró la solución. Toma la tapa. Retira el exceso. Tiñelo de negro. Palitos de sushi. Adjunta el caldero. Slime. Necesitamos un cucharón. ¿Qué tipo de poción está en este caldero? Date prisa a casa. Debemos arreglar esto. Guamis vuelen. ¿Qué pasa, maestro? Debemos hallar a Tiki y a Plath. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¿Eso es queso? ¡Ah, déjame en paz! ¿Dónde están? ¡Los encontramos! ¡Excelente! Necesito un par de minutos. ¡Síguelos! ¡Lo encontré! Caldero mágico. Prepararé el elixir. Estrictamente de acuerdo con la receta. Mezcla. Tiki, tú primero. Come, pequeño. Esto eliminará el encantamiento y volverás a ser tú mismo. Ahora tú, Plath. No es queso, pero sigue siendo sabroso. ¡Tiki! ¡Plath! Todo volvió a su lugar. Necesitamos papel espuma. Estampado de lunares. Propiedad de Marinette. Haz una lista de tareas pendientes. Oh, tomará todo el día. Empecemos por los niños. Un helado para cada uno. La primera marca de verificación está hecha. Los niños están felices. ¿Pero qué hay de Fluffy? Ven a mí, pequeño. Feliz de ayudar. La panadería espera noticias. Oh, nuestro salvador. ¡Gracias! Que tenga un buen día, señora. Nuestra última parada en la joyería. Debemos recolectar vidrio. Tu lugar está aquí. Como nuevo. Listo. Todas las tareas están completadas. El villano Jokumodo está cometiendo secuestros y robos. Todo salió bien. Oh, no. Llegamos tarde. Alguien robó el banco. Oh, no. Los tenemos. No se muevan. Irán a la cárcel, criminales. Vaya, un trozo de tela. Plantillas. Plantillas. Cose los bordes. Viste a Ladybug. Botones. Un cinturón. Cadenas y una cadena de oro. Placa de prisionera Ladybug. Dijeron que eran héroes. Una banda de atracadores. Arrestados en la escena del crimen. Es un malentendido. Pss, necesito mejores condiciones. Ok. Aquí está tu celda VIP. Vaya, oro por todas partes. Es acogedora. Casi como en un hotel. El dinero siempre te hace sentir mejor. Abanico la celda. Ramo de rosas. Gracias. Quiero ir al baño. Un baño dorado a su disposición. Empieza a gustarme este lugar. Lanza los materiales en el caldero mágico. Abra cadabra. La tela cambió de color. Marca los patrones. Córtalos. Cose las mitades. Probémoslo. Agrega mangas. Un collar. Ligeramente sucio. Los parches servirán. El nombre del prisionero es cazador de ratas. Tu celda. Entra. Suéltame de inmediato. Me iré de aquí. Deja de hacer ruido. ¿Qué haces de aquí? Me buscan, así que me escondo. Entendido. Somos compañeros en la desgracia. Prisionero cazador de ratas, tomemos una foto. Un poco de arcilla. Enróllala. Pega el medidor de altura. Plantigas suplicadas. Decora con pedrería y estrellas. El letrero de cat no está tirado en el tanque. Carteles de fichas policiales. Tome más fotos para el juicio. Endereza tu cartel. Fotógrafo. Señorita, es adorable. Gracias. Posa. Guau, genial. Más, más. Perfecta. Agrega algunos billetes. Tu turno. Tu cartel. No te muevas. No olvides suscribirte al canal. Arcilla. Haz una salchicha. Enróllala. Decora con oro. Tomemos una burbuja. Cubre con oro. Tapa para el plato. Un almuerzo VIP está servido. Hora de comer, señorita Ladybug. Genial, tengo hambre. Buen provecho. ¿Qué? Croissants? No los quiero. Estoy a dieta. Lo siento, señorita. Llevamos al cocinero. Nuestro mejor chef te complacerá seguro. ¿Qué quieres, señorita? Quiero un plato elegante. Ten en cuenta que soy una gourmet. Te sorprenderé. Mi plato estrella. Rollos con oro. Definitivamente me comeré esto. Recompensa al jefe. Guau, es un negocio rentable. ¿Qué más quieres? Quiero ver la tele ahora. Solo un segundo. Rectángulo de cartón. Márcalo. Trabaja en la plantilla. Agrega una pantalla. Duele el marco. Colócalo en un soporte. Botón de encendido. Veamos la transmisión. Oh, la celda de Ladybug. Televisión de lujo a tu servicio. Pon algo interesante. ¿Dibujos animados? Aburrido. ¿Noticias? Oh, ¿eres tú? La chica más rica de París está en prisión. ¿Qué? Estos son los trucos de Hawk Moth. Necesito salir y salvar la ciudad. No puedo ayudarte. ¿Qué hago? Kat Noa, ¿puedes oírme? ¿Quién está ahí? Soy yo, Ladybug. Hawk Moth es un ladrón. Tenemos que escapar y atraparlo. Los ratones vinieron al rescate. Una llave. Gracias, amigos. Soy libre. Preparemos los materiales. Agrega papel de espuma. Delinea la silueta. Recorta la lima de uñas. Añade un logotipo. Ladybug para ti. ¿Cómo puedo ayudarme? Mi manicura es perfecta. Puedo cerrar la jaula. Vamos al grano. Vamos. No funciona. ¿Qué estás haciendo? Tratando de escapar. Espera, ¿cómo saliste? Larga historia. Eres mi salvador. Date prisa, vamos a correr. Alto, aún necesito la lima de uñas. Vaya un poco de corteza. Haz palos. Corta. Alínealos. Usa cordel. Añade colores. Manchas de mariquita. Patas de gato. Por una escalera. A toda velocidad. Komi vuela para salvar a sus amigos. Tiraré la escalera. Aparece y suba, muchachos. Corre, nos persiguen. Toma la escalera. Soy la primera. ¿Qué hay de mí? Súbeme rápido. Alto, fugitivos. Vaya, funcionó. Tiki, vamos, salgamos de aquí. Pulsera antigua. Carabinas. Envuelve con papel de espuma. Conecta con una cadena. Capturar a un villano es algo serio. Kakuma secuestra bebés otra vez. Los convertiré en pequeños ladrones. ¿Nuestros bebés? Alto, él robó a nuestros niños. ¿Qué es esto? ¿Un helicóptero? Vienen a ayudarnos. Los superhéroes están aquí. Aquí estás. Devuelve a los niños ya. ¿Qué? Le extendí una trampa. Deberían estar en prisión. Aquí es donde perteneces. Ladybug, los niños están conmigo. Tanto merecido. Oh, no, esposas. Me atraparon. ¿Qué está pasando aquí? Atrapamos al verdadero criminal. ¿Huck Moth? Lo buscamos durante años. Son libres. Nos ocuparemos de ti en prisión. No tendrás tiempo para el crimen en la cárcel. De ninguna manera. Escaparé. Lo dudo. ¿Foto de prisión? Bla, bla. Deja de jugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Meterme en la cárcel? Me estoy quedando sin paciencia. Lali y Lu ayudan. No podemos manejarlo. Solo necesitan el informe. Pueden hacerlo. Empecemos. Datos personales e imprimir. Agrega una cubierta. Rotúlalo. Sello ultra secreto. Toda la información sobre el brillano está aquí. Hecho. A la estación. Gracias. Tu informe está listo. También hay una foto. ¿Soy yo? El fotógrafo hizo un terrible trabajo. Toma esto. Ouch. Ladybug llegó al cine. Entra. Tu asiento está en la primera fila. ¿Y el mío? La película está a punto de empezar. No puedes entrar. Dejen a mi esposa entrar de inmediato. Oh, está bien. Arruinaré su rato en el cine. Palomitas picantes. Hagámoslo. Toma una taza pequeña. Vierta pegamento caliente. Llena con arcilla. Hagamos palomitas. Añade más. Buen provecho. Mi estómago gruñe. Las palomitas son cortesía del cine. Disfruten. Gracias. Justo a tiempo. ¡Ah! Muy picante. Oh, no. Necesitamos un médico. La ambulancia ya está aquí. Querida, estoy contigo. Gracias. ¡Vamos! Doctor, es urgente. Mantén la calma. ¿Qué pasó? Me duele el estómago después de comer palomitas. Aquí está tu formulario de hospital. Ve a la sala del examen. Gracias. Todo estará bien. Silencio. ¡Hop Moth se encargará! Esta bata será útil. Lali Lu, necesito una talla más grande. Ok. Traza patrones. Los patrones están listos. Nueva bata. Una peluca rubia. Hasta recordó llevar el formulario médico. Nuevo aspecto. Doctora, ¿puede ayudarla? Es urgente, señorita. Oh, sí, por supuesto. A ver qué tenemos. Mi estómago. Primero haremos una ecografía. Veamos. Guau, ¿alguien está a punto de ser mamá? Entonces, ¿no fueron las palomitas? ¿Tendremos un bebé? Bueno, parece que sí. Acuéstate en la cama. Estoy contigo, querida. Gracias. Ahora estoy en aprietos. ¿Qué hago? Una bola de arcilla. Tenemos dos bebés. La niña tiene ojos verdes. El niño tiene un pañal negro. Los niños se parecen a su mamá y papá. No son adorables. No sé cómo agradecerte. No es necesario. ¿Qué? ¿Huck Moth? Oh, no. Ahora los niños son míos. Oh, no, mis pequeños. ¿Qué pasó? Huck Moth se hizo pasar por un médico y robó a los bebés. ¿Dónde está la feliz mamá? Cat Noir. ¿Huck Moth nos engañó? Se llevó a los niños. ¿Qué? No, los encontraremos. Cat Noir. Toma un poco de corcho blanco. Cambia la herramienta. Crea un diseño de ladrillos. Coloca barras alrededor del círculo. Elige accesorios. Tenemos una jaula de juegos. ¿Qué trama, Huck Moth? Mis pequeños. Les prepararé un lugar acogedor. Jueguen aquí. ¿A dónde van? Pequeños pilluelos, igual que yo. Lali y Lu, tomen una foto familiar. Ok. Soy el papá perfecto. ¿Cuál elegí? Blanco. Imprime más carteles de búsqueda. Vaya, ¿cuántos? Los ataremos con cuerda. Hallaremos a los niños rápido. Esto seguramente ayudará. Alguien debe haberlos visto. ¿Has visto a los niños? Qué lástima. Si tan solo los encontraran, los pondré por toda la ciudad. Pequeños, ¿dónde están? Tampoco hay nadie aquí. ¿Son nuestros hijos? ¿Son ellos? Tranquilo, querido. Es solo una mamá. Esto es horrible. Espero que los encuentren. Lo siento. Nos equivocamos. En vivo desde el corazón de París. Esta es nuestra oportunidad. La apertura de una nueva panadería. Una espléndida noticia. Tengo una idea. ¿Me prestaré el micrófono? Tenemos dos niños desaparecidos. Nuestros gemelos. ¿Los has visto? Si es así, avístanos de inmediato. Ayuda, por favor. ¿Somos nosotros? Mamá, papá. Oh, no. No más televisión. No irán a ninguna parte. Yo soy su padre. ¿No es genial? Extrañamos a mamá y papá. Morado. Haz una bola. Dibuja cruces. Adjunte una cadena. Un grillete para la pierna. Las pesas evitarán la fuga. Empaca la maleta. Tenemos que irnos. ¿A dónde creen que van? No se irán. Ahora definitivamente no saldrán de esta casa. Oh, está pesado. ¿Qué hacemos ahora? Así está mejor. Relajémonos juntos. Arcilla. Dale forma a un chile. Cubre con esmalte de uñas transparente. Este tipo es fuego. ¿Eso es té? Tritura finamente. ¿Cuántos tipos de pimienta? Con palitos ensampla un soporte. Muestra las especias. Un juego para amantes de la comida picante. Niños, ustedes cocinarán la cena esta noche. Les quitaré los pesos. Espera. Tengo una idea. Un set de pimientos picantes. Juguemos. Adivina los platos. Suena divertido. Pero sin mirar. Usa más pimienta. No te detengas. Delicioso. Está muy picante. ¿Qué es esto? Agua. Toma. Eso ayudará. Ah, es aún peor. Ayuda, arde. Hola, policía. Fuimos secuestrados. ¿Quieres más? Toma trozos de cartón. Lápiz. Regla. Recorta la base. Escribe el número, nombre y fecha de encarcelamiento. Bienvenido, recién llegado. Es un error. Soy inocente. Es lo que todos dicen. Aquí. Sí, con el letrero. Ponte derecho. Qué divertido. Foto grupal. Ok. De acuerdo, pose. Quiero una contigo también. Ahora es momento de ir tras las rejas. Estaré aquí por mucho tiempo. Arcila entre están los diferentes. Arcila entre están los diferentes. Amasa bien. Agrega textura. Un filete marmoleado. Elige una pieza de plástico. Papel espuma en la parte inferior. Papel espuma en la parte inferior. Empácalo. Caja de parrilla con filetes. Jugoso y sabroso. Niños, es genial que estemos juntos. Adivinen qué está haciendo papá para cenar. Tendremos que esperar un poco. Claro, pero después de asar. Extiende la carne. Oh, qué aroma. Me encanta cuando cocinas. Soy un profesional en esto. Hurra, la carne está lista. A comer, mis amores. La familia disfruta de la cena mientras mira su canal favorito.